Es el mayor mercado de venta al por mayor de flores de toda Europa. Un animado caleidoscopio de colores en la ciudad holandesa de Altsmer, al sur de Ámsterdam. Durante el año aquí se subastan flores de todo tipo, pero con la llegada de San Valentín hay una fuerte demanda por una variedad en particular. Mucha gente quiere rosas rojas, y es por eso que el precio está subiendo. Este es el centro neurálgico de las operaciones, una sofisticada sala de mercado donde la calidad y los precios son seguidos de cerca. No es sorprendente pues que Altsmer también sea conocido como el Wall Street de las rosas. Para los operadores esta es una de las semanas más importantes del año, cuando la facturación puede crecer hasta 50%, y después de 12 duros meses para la industria, están determinados a sacar el máximo provecho posible. El día de San Valentín es buen periodo para nosotros, porque todo el mundo compra flores, lo cual es bueno. Nuestro objetivo es conseguir los precios más altos posibles para nuestros proveedores. Es nuestra meta principal para 2010. Hasta 150 millones de flores aquí subastadas terminarán formando ramos de San Valentín en toda Europa, vendidos en floristerías como esta, cercana al mercado. Puede comprar algo como esto, con un corazón, o quizás un ramo. Las ventas pueden ser altas en San Valentín, pero en el contexto actual en el que la gente disminuye sus gastos en pequeños lujos, el verdadero desafío consistirá en que el negocio florezca durante todo el año.